¿Cuál es tu perspectiva sobre el valor de la política de transversalización de los ejes de igualdad y ambiente en la educación superior? Yo considero que este es un paso fundamental a la hora de garantizar todos estos derechos que están presentes ya en la Constitución, que están presentes también dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior. En realidad, lo cierto es que cuando se transforma todo esto en política pública, necesita instrumentos para poder aterrizar y para poder cristalizarse. Yo pienso que siempre cuando hay todos estos procesos que son trascendentales dentro de la sociedad, nosotros tenemos dentro de las instituciones de educación superior puntales que representan y que conforman entes que pueden también transformar a la sociedad en sí. Y de hecho, considero un acierto porque estamos hablando de temas como, por ejemplo, en igualdad está el tema de género, está el tema de grupos étnicos, afroecuatorianos, montuvios. Estamos también hablando del tema de personas con capacidades diferentes. Y adicionalmente tenemos este tema de ambiente. Tenemos que ser consecuentes de que, bueno, nuestro Estado está regido por esta Constitución y básicamente cuando ya empoderamos a los estudiantes, a los ciudadanos en general, se necesita y se requiere de toda esta articulación que nos permita ya tener resultados palpables, que nos permita eliminar brechas, que nos permita disminuir desigualdades, por qué no eliminarlas, y así hacer una sociedad incluyente, contribuir a ese Ecuador que en realidad todos somos parte. Pensando en las condiciones y en las actividades propias de un estudiante en la educación superior, ¿cuáles serían, en tu perspectiva, los cambios que quisieras ver materializados? ¿Y cuáles las tareas que consideras prioritarias y por qué? Yo pienso que uno de los pasos fundamentales para que esto en verdad llegue a ser una realidad es la concientización y el empoderamiento que tengamos como individuos para que esto logre conseguirse. Porque precisamente esto tiene que ver y tiene una alta incidencia con la sociedad. Y entonces, como sociedad, nosotros necesitamos tener tan claros estos conceptos, que sean ya parte de nuestro diario vivir. Pienso que sí se necesita dar lugar, se necesita hacer mucha socialización respecto, por ejemplo, a qué se está haciendo con el tema de discapacitados. ¿Cuál es ese rol tan importante que tenemos las mujeres? Para mí es un gusto, por ejemplo, destacar toda esta participación a la que ahora accedemos con nuestras capacidades, con nuestro potencial. Está el tema de poder compartir espacios con personas que pertenecen a grupos étnicos, que tienen nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montuvios. Que en realidad, esa diversidad en la cultura es en realidad un enriquecimiento para la sociedad en sí. Como mestizos, nosotros también podemos aportar y asimismo podemos intercambiar, enriquecer experiencias. Durante muchísima época nos hemos privado de compartir este espacio dentro de la educación superior. Entonces, en realidad, considero acertado que el primer paso es ese empoderamiento. Pero de ahí, ya en acciones concretas, por ejemplo, hablamos de incluir esos conocimientos como parte de la interculturalidad en mayas curriculares, de crear espacios de encuentro de estudiantes en los que podamos intercambiar ese día a día. Con respecto a ambiente, yo considero que tiene que ser un deber de la universidad, este concepto de universidad verde. Por ejemplo, la universidad y las instituciones de educación superior son lugares en los que en verdad tiene mucha cabida el tema de la generación de desperdicios de papel, el tema de, por ejemplo, el consumo de botellas plásticas, el mismo hecho de que nosotros generamos un impacto dentro del ambiente. Entonces, la universidad incluso puede racionalizar sus recursos, puede optimizar todo este tema alineado con el uso de energías, cuando implementa mecanismos que nos permitan alcanzar ese concepto. ¿Qué acciones deben implementar las universidades a favor de los estudiantes con capacidades especiales? Yo pienso que en tema de capacidades diferentes, la infraestructura tiene un papel fundamental. En tema de infraestructura, nosotros podemos visibilizar en la UTE que se da ya facilidades, sobre todo, por ejemplo, de movilidad al momento de ya establecer rampas, al momento de ya instalar ascensores que están disponibles para los chicos, al momento de brindar facilidades para los chicos no videntes y que puedan acceder a la educación, que es un derecho de todos. Asimismo, pienso que se toman acciones bastante puntuales respecto a que la estancia dentro de los chicos, aparte de la infraestructura, sino emocionalmente, sino dentro de la psicología de cómo nos sentimos como estudiantes, sea en un ambiente en el que, en verdad, dentro de la comunidad universitaria de la UTE, nosotros podemos distinguir que, bueno, esto es parte de nuestra comunidad y en realidad es un entero gusto poder ir avanzando así. Se dice siempre que los estudiantes son la razón de ser de la educación superior. Frente a ello, ¿cómo ves el papel de los jóvenes en la transferencialización de los ejes de igualdad y ambiente en la educación superior? Personalmente lo considero clave. En realidad, con frecuencia menciono esta idea de que los estudiantes somos el estamento más numeroso que existe en las instituciones de educación superior. Pero no puede ser, no puede ser que es el mayor estamento por el número de compañeros que somos, sino en realidad por este tema de ideas, de proyectos, de sueños que representamos. Y entonces, en ese sentido, los estudiantes necesitamos tener una participación en verdad activa. Con esto de activa nos referimos a que somos parte también del proceso, de que nosotros también tenemos un medio en el que compartir con nuestros compañeros. Que estas políticas de transversalización dentro de las instituciones de educación superior, si bien es cierto la universidad puede implementar infraestructura, medidas y políticas, pero cuando no existen estudiantes que van a practicar y que van a pensar que esto tiene un sentido de sociedad que busca ese bienestar común, entonces muy difícilmente se puede acceder a ello. Yo creo que siempre, por ejemplo, los estudiantes que ingresan, es esa idea de que cuando tú ingresas a la universidad, eres un cúmulo de temores, de incertidumbres y demás, solo por el hecho de ingresar a la universidad. Ahora, muchísimo más si esto lo vinculamos con este tema de las minorías o de grupos históricamente excluidos y demás. Yo pienso que no es lo mismo que tú tengas, por ejemplo, un acompañante tutor que sea un adulto, a que tengas un compañero de tu edad con quien puedas compartir. Es decir, pienso que los estudiantes necesitamos generar estos espacios de encuentro y necesitamos asumir que esa interculturalidad, ese compartir con personas con capacidades diferentes, adicionalmente, que tengamos esa concepción de ambiente, desde el hecho de que, por ejemplo, si yo sé que utilizo muchísimo papel y lo puedo reciclar, entonces, con todo gusto. Si sé que puedo utilizar un envase permanente, en lugar de comprar tanta botella, agua embotellada, entonces, ya son pequeños puntales que dentro de los estudiantes tiene que concebirse. Acá en la UTE, la federación, para este semestre, por ejemplo, implementó un tema de utilizar un toma agua para reducir el consumo de 5.003 botellas diarias. Entonces, en realidad es una alegría ver que los chicos empiezan a utilizar bebederos, que empiezan a utilizar el agua y todo lo demás, y que adicionalmente es una acción aislada, pero que posteriormente tiene que ser parte de un conjunto ya muchísimo más programado y que nos permita apuntar hacia eso. Y con respecto a lo demás, tenemos que integrarnos en todo, en ese estricto sentido de la palabra, de que en realidad tenemos que integrarnos para aprender, para conocer, para compartir y para enriquecernos. Muchísimas gracias, Thalía, por esta entrevista. Agradecemos mucho tu tiempo. Hasta una próxima. A ti, muchas gracias. 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 Gracias.